¿Qué es el Estado de México? Es un gusto enorme que estés conmigo y bueno, me va a dar mucho gusto decirte a partir de ahora, mi querido colega, porque justo estudiamos la misma carrera, así que es una maravilla porque ciertamente esto nos permite ver la vida de una manera distinta. El saber comunicar, el saber hacer llegar el mensaje de una forma más humana, de una forma más creativa, de una forma pues más creíble. Qué bueno que podemos hablar de esta manera, de tú a tú, sobre todos estos temas que nos ligan de manera muy especial la comunicación y la comunicación particularmente en la política. Bienvenido, mi querido Enrique. Gracias Lolita, agradecerte de verdad la invitación y poder platicar con toda la gente que nos ve, que sé que es mucha gente, sé que eres muy querida y eres muy vista por muchos años. Y la verdad que para mí es un gran honor que me puedas entrevistar el día de hoy. Y como bien lo dices, la comunicación en política lo es todo. El político que no se mete a sus redes, que no maneja sus redes y que no está al tanto de sus redes todo el día, está completamente fuera de lo que es la vida política y la realidad. La política es una antes de redes sociales y después de redes sociales. Yo fui de los primeros políticos en usar Facebook, que fue con lo primero que empezamos por ahí del año 2007. Sí. 2008, ahí empezó más o menos, y Twitter también. Y hoy es una gran herramienta para la política, para el servicio público, para informarles todos los días a la ciudadanía del trabajo que haces, pero también la parte humana. En el momento en que tú te candidateas para cualquier puesto de elección popular, uno de los secretos radica en que la gente te sienta propio, ¿no? Es decir, que no te sienta distante, que no te sienta lejano, que te sienta uno de ellos. Y a mí ese es un punto que a mí me llama mucho la atención de ti, porque tú tienes esa característica, Enrique. Sí, la verdad. O sea, eso es lo que a mí me gusta mucho, porque yo he visto gente en Huizquilucan que incluso son morenistas, pero han votado por ti. O sea, porque votaron por la persona, no votaron por el partido, porque se identifican con la persona. ¿Cómo has logrado penetrar en el corazón y en la mente de los ciudadanos, de tus paisanos, para lograr esa empatía? Fíjate que yo soy muy neta, como se dice. Yo soy empresario, yo de donde vengo es de la iniciativa privada, pero ya tengo muchos, muchos años en política. Y a mí me encanta estar con la gente. La verdad es que lo disfruto. Bueno, son tantos temas de los que tenemos que platicar tú y yo. ¿Cómo lograr? Fíjate bien. Cuando fueron las elecciones pasadas del Estado de México, pues la maestra Delfina perdió, perdió con Alfredo del Mazo. Las circunstancias ahora son radicalmente distintas, porque ahora hay un presidente de Morena, ella es candidata de Morena. Al final de la jornada, cualquiera que sea el candidato que yo estoy segura, fíjate cómo te lo digo, que el único candidato que puede ganar como oposición en el Estado de México eres tú. Muchas gracias. Es decir, ¿cómo hacer para poder, de alguna manera, con todos estos contras, poder ganar el Estado de México? Mira, cada elección es completamente diferente. Claro. En el 2023, yo veo que Morena va a llegar desgastado. Yo, yo con Delfina no tengo nada que hablar, ni nunca hablaré nada de ella. Es una mujer y yo la respeto. Sí. Pero para el 2023 va a ser un escenario completamente diferente. Yo creo que en lo económico, y ojalá me equivoque, y así lo quiero dejar muy en claro, ojalá me equivoque. Pero yo lo que estoy viendo es que en el 2023 la economía realmente va a estar muy difícil en el país. Ya van a estar a un año de terminar este sexenio, donde fueron muchísimas promesas que no las han podido cumplir. La gasolina a 10 pesos, el crecimiento. Estamos viendo una inflación que no la vimos hace 22 años. Sí, hombre. La inflación. ¿Y esto qué quiere decir una inflación alta? Pues que la gente no tiene para vivir como antes. Claro. Porque sube la cebolla, porque sube la tortilla, porque sube absolutamente todo. Ya no alcanza, Enrique, ya no alcanza. Ya no alcanza. Y esto obviamente pues va directamente en contra del partido que gobierna. Sí. El tema de inseguridad, bueno, pues los números, nunca antes habíamos visto los números de la inseguridad como está. Es un horror. Es un horror. Y esto obviamente para el 2023 y para el 2024, pues yo creo que va a influir muchísimo. Y la gente va a estar muy atenta de las candidatas o de los candidatos, de ver si saben gobernar, si no saben gobernar. Y obviamente va a ser una elección de Estado, hay que dejarlo muy en claro. Pero aún en elecciones de Estado pierden. Enrique, no nos grillemos. Tú vas a ser el candidato, ¿verdad? Mira, quiero, y es muy buena pregunta, y lo quiero dejar muy en claro en tu programa. Yo estoy listo para ser y estoy listo para no ser. ¿Y por qué? Preguntarán. Porque hay un bien mayor que es que no llegue Morena al Estado de México. Sí. No podemos dejar que llegue Morena al Estado de México. ¿Y por qué? Dirá la gente. Pues porque hemos visto en donde ha llegado a gobernar Morena, en los municipios, en los estados, que realmente es una agenda completamente fuera de los ciudadanos. Y te voy a dar ejemplos. En el 2018, en el Estado de México, muchos municipios los ganó Morena. Sí. En el 2021 se los volvimos a ganar. Estamos platicando en una alianza. Vamos a ver si se puede dar la alianza. Y es por eso que yo veo por las próximas generaciones, si no por las próximas elecciones. Soy un demócrata. Mis números son sumamente positivos. Pero soy un político maduro y soy un político que a mí me interesa mi Estado y mi país. Eres el mejor calificado hasta este momento. Así es. Y esto pasa por el Estado de México, por Coahuila y por el 2024. Correcto. Es por eso que te digo que estoy listo para ser, pero también estoy listo para no ser. Soy una persona sumamente centrada y yo veo por el bien de mi México, por el bien del Estado de México, antes que una aspiración personal. Claro, claro que quiero ser gobernador del Estado de México. Y siendo gobernador, llevaría al Estado de México a ser el número uno. Pero todo pasa por el tema nacional. Al final de la jornada, el poder llegar a ciertos acuerdos con la alianza, para poder hacer una alianza fuerte, una alianza poderosa. Pues eso lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva una negociación profunda. Y sobre todo que todos los partidos le apuesten al mejor candidato, al que está mejor posicionado, al que les puede garantizar un triunfo. Y no nada más metidos en una posición, digamos, de no, yo quiero un candidato de mi partido, aunque no gane. Porque ese tipo de miserias humanas son las que han llevado a los partidos a perder. Así es. Aquí lo importante es pensar por encima de todo, quién es el candidato que me garantiza el poder ganar y el poder sacar adelante al Estado de México. Primero, los partidos políticos, lo he dicho muchas veces, tenemos que sentarnos en una mesa para ver qué le podemos dar al Estado de México. ¿Quién necesita el Estado de México por los próximos 20 años? Y de ahí ya sentarnos a ver estudios antropológicos, FODAS, que se llaman, mediciones, para ver quién garantiza ganar el Estado de México y Coahuila. Y de ahí, obviamente, irnos al 2024. Finalmente, ¿para cuándo tendremos ese tipo de noticias, Enrique? Porque ya estamos con el tiempo encima, ¿eh? Yo creo que antes de diciembre. Una última pregunta, Enrique. Sabemos qué es lo que te gusta, pero qué es lo que no te gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Ver el sufrimiento de los seres humanos. Eso no me gusta para nada. Yo estoy convencido que entre más puedas ayudar, entre más puedas hacer el bien, Dios te lo recompensa. El tema de salud, ciertamente, es uno de los que te interesa. Muchísimo. El tema de salud, como presidente municipal, construí con mi esposa, la presidenta del DIF, hoy presidenta municipal, el sistema de salud más grande de todo el país. Mira. En estos grandes casos de éxito, de niñas, de niños que les dijeron a sus papás que no iban a caminar, hoy caminan, que no iban a hablar, hoy gritan. Realmente hicimos un sistema de salud que en ningún otro municipio del país lo tiene. Pues yo te tengo una propuesta, mi querido Enrique. Claro. En México tenemos el primer lugar de obesidad en niños, a nivel mundial, imagínate. Y el segundo en adultos. Así es. Y además, un nivel de diabetes, que es la tercera causa de muerte en México. Así es. Algo tenemos que hacer en esos temas, Enrique. Hagámoslo con mucho gusto. En el Estado y en los municipios panistas. Me encanta la idea. Tenemos que trabajar por la gente. Es el momento de trabajar por la gente, Enrique. Y lo que cada uno de nosotros podamos aportar en experiencia, en conocimiento y en cariño, vamos a hacerlo tomados de la mano. Así es. Así es. Porque realmente al final de un día, yo, a mí me pasa, que repaso todo lo que hice y cuando hay este tipo de trabajo, realmente te llena el alma. Claro. Y eso es lo que a mí me gusta. El poder hacer el bien y que me llene el alma de saber que hice algo positivo para la ciudadanía. Cuenta conmigo. Vamos a hacerlo. Y vamos a ayudar a muchísima gente que lo necesita con una profunda emoción. Y conste, yo no me dedico a la política. Yo nada más entrevisto a políticos. Pero esa parte, esa parte de la emoción social es una parte inherente mía que desde luego, si podemos aterrizarlo en beneficio de los demás, es algo que para mí es una bendición, un privilegio. Hagámoslo. Vamos a hacerlo, mi querido Enrique. Claro que sí, Lolita. Te mando un abrazo con todo cariño y seguimos en contacto permanente. Así es. Así es. Seguimos en contacto. Yo te voy informando para informarle a toda la ciudadanía que le puedas informar de cómo va el Estado de México. Así lo hacemos, Enrique. Te mando un abrazo con todo cariño. Gracias, Lolita. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.